No mires, son los niños de hoy. Diablos. Eso no es bueno. ¿Sabías que esto pasaría? Es tu culpa, todo esto es tu culpa. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Última oportunidad. Te lo dije, no tengo ni un centavo más. No es mi problema, debes pagar. Esta perra otra vez. Sí. Tienes suerte. Esto está fuera de su alcance. ¿Qué van a hacer los tigres cuando los vean? Acabaremos con ellos. ¿Cómo acabaremos con esto? Como decía, pueden irse si quieren. Lo mismo digo. Colín. Tenemos un problema. Los tigres. Ahora largo. Oblíganos. ¿Qué van a hacer los tigres? ¿En qué los ayudo? Los llamaron. ¿Dónde está el señor Jeep? ¿Jeep? Se refiere al dueño. Sí, salió hace un poco a apagar el parquímetro. Le diré que vinieron cuando vuelva. ¿Qué van a hacer los tigres? Muévete. Muy bien, ok. Solo vayamos afuera y hablemoslo. No quiero hablar. ¡Lárgame. ¡Lárgame! ¡Ahora! Les pedí que se fueran Calma Calma